Hola, ¿qué tal? Un gusto encontrarnos nuevamente. Quiero compartirles que la Dirección Normativa de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, junto con la Subdirección de Capacitación y Servicios Educativos, continúa con el programa de hábitos alimentares. Este año se realizaron cambios en la guía básica de alimentación para lactantes, maternales y pescolares, dando a conocer las modificaciones a nivel nacional en el mes de abril y mayo. Una de ellas fue la implementación de nuevos menús. El día de hoy realizaremos hot cakes de betabel, un desayuno favorito e irresistible para las niñas y los niños. Los ingredientes son avena cruda, betabel, leche, huevo, polvo para hornear, mantequilla, mermelada, caimilla. Para comenzar, lava el betabel con agua y jabón, desinfecta, pela y pica. A continuación, licúa la leche junto con la avena, el betabel, el huevo, la mantequilla, la vainilla y el polvo para hornear. Posteriormente, caliente el sartén o plancha a fuego medio. Inmediatamente vacía con un cucharón la mezcla y cocina por ambos lados. Sirve y agrega una cucharadita de mermelada de presa. Recuerda que puedes acompañarlos con leche y fruta de temporada. Realizar desayunos diferentes y divertidos les gustará a tus hijos. Gobierno de México